El Dibujante Music Si aquí existiera la ley de condenar el amor Por el daño que me hiciste merece estar en prisión Siempre yo te he hecho bien y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Última gota de sangre que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti porque tú tengas la gloria Siempre yo te he hecho bien y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Última gota de sangre que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti porque tú tengas la gloria Siempre yo te he hecho bien y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo asesina sin matar Asesina 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 Tú sabes que yo te quiero Asesina sin matar Porque me trata tan mal Tu sabes que yo te adoro Porque me quieres matar Perdido, ay, rodando por el mundo En busca de un amor que no sé ni dónde está Amigo, ay, ven, siéntate a mi lado A ver si usted me ayuda a poderla encontrar Ay, amigo mío, ¿a dónde está ella? Yo no puedo estar sin esa morena Ay, amigo mío, me voy a perder No puedo vivir sin esa mujer Ay, amigo mío, ¿dónde está mi amor? Me voy a morir de pena y dolor Ay, yo quiero saber a dónde está ella Yo no puedo estar sin esa morena Dios mío, sabrás tú dónde ella está, Señor Ay, amigo mío, ¿dónde está mi amor? Me voy a morir de pena y dolor Ay, yo quiero saber a dónde está ella Yo no puedo estar sin esa morena Ay, amigo mío, me voy a perder Yo no sé vivir sin esa mujer Ay, amigo mío, ¿dónde está mi amor? Me voy a morir de pena y dolor Ay, amigo mío, ¿a dónde está ella? Yo no puedo estar sin esa morena Ay, amigo mío, ¿dónde está ella? Si ella no regresa, yo no aguanto más Ay, amigo mío, diga por favor Yo quiero saber dónde está mi amor Ay, amigo mío, ¿a dónde está ella? Que no puedo estar sin esa morena Dios mío, esto sí es grande Ay, amigo mío Ay, amigo mío, yo sé bien que tú me quieres Ya sé que me lo han dicho tus ojos Tu pensamiento y mi corazón Ya sé también que tú tienes otro cariño Ay, y por eso me desprecias mi amor Y con estas me despido de ti Me despido de ti Me despido de ti Me despido de ti Me despido Quisiera saber si es un orgullo Porque tú sabes que mi amor siempre ha sido tuyo Entonces, ¿por qué duda de mí? Si las estrellas alumbraran de noche y de día Yo supiera si es verdad que tú me querías Porque sin ti No soy feliz No soy feliz No soy feliz No soy feliz Ya sé también que tú tienes otro cariño ahí Y por eso me desprecio mi amor y por eso me despido de ti Me despido de ti, me despido de ti, me despido de ti, me despido Quisiera saber si es un orgullo Porque tú sabes que mi amor siempre ha sido tuyo ¿Entonces por qué duda de mí? Si las estrellas alumbraran de noche y de día Yo supiera si es verdad que tú me querías Porque sin ti La guitarra mía, la que siempre ha sido mi mejor amiga De toda mi vida, ve junto a su alma Dile que la quiero, dile que me muero Que no quiero vida, ve junto a su alma Dile que la quiero, dile que me muero Que no quiero vida Como yo vivo sin ella, sin ella no vivo la vida Como para mí es una estrella que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz, cuéntale de mi alma Y por ser tan linda, por ser tan bonita Por eso es que lloro, pues la quiero mía Y por ser tan linda, por ser tan bonita Por eso es que lloro, pues la quiero mía Ya no quiero vida, sin ella no vivo Como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Tu amor para mí es una estrella Que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz, cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma Dile que la quiero Cuéntale de mi alma Que no quiero vida Cuéntale de mi alma Que me estoy muriendo Cuéntale de mi alma Como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Tu amor para mí es una estrella Que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz Cuéntale de mi alma Ven mi amor Tu no tienes que llorar No te lleves de la gente Que no quieren separar Tu sabes que yo te quiero Y aunque digan lo que digan Yo no te voy a dejar No, no Yo no te lo mentira mami Yo no te lo mentira Yo no te lo mentira mami Yo no te lo mentira Amor Tu sabes que eres mi dueña Que sin ti no se vivir Y el yo verte a ti tan triste Eso a mi me hace sufrir Hasta el corazón me vibra Cuando tu no quieres hablar Y el rostro se me transforma Y me tengo que ya tomar Por ti Yo no te lo mentira mami Yo no te lo mentira Yo no te lo mentira mami Yo no te lo mentira Dios mío Usted que todo lo puede Tu me debes de ayudar Dile que todo es mentira Que no me deje de amar Que aunque digan lo que digan Nunca la voy a dejar No, no Yo no te lo mentira mami Yo no te lo mentira Yo no te lo mentira mami Yo no te lo mentira Amor Amor Tu sabes que eres mi dueña Que sin ti no se vivir Y el yo verte a ti tan triste Eso a mi me hace sufrir Hasta el corazón me vibra Cuando tu no quieres hablar Y el rostro se me transforma Y me tengo que ya tomar por ti Yo no te lo mentira mami Yo no te lo mentira Yo no te lo mentira mami Yo no te lo mentira Dios mío Usted que todo lo puede La casita de mi madre Tan triste ahora Amores pa' mi vienen Todo el mundo sabes Y el cariño De mi madre Me dejó Amor como el de madre Solo hay uno Y Dios externo Para el cielo La llevó Anduve en la vagancia Lejos de mi pueblo Con mujeres Diferentes Me paseé Cansado de la vida Y sus placeres Con mi santa Madrecita Regresé Que dolor y tristeza Sentí Al mirar La casita Aterrada Y la puerta Por donde salí Se encontraba De negra Pintada Como un loco Corrí Para el panteón Y en su tumba Mi llanto rodaba A pedirle perdón Regresé Pero ya La encontré Sepultada Andaba en la vagancia Lejos de mi pueblo Con mujeres Diferentes Me paseé Cansado de la vida Y sus placeres Con mi santa Madrecita Regresé Que dolor y tristeza Sentí Al mirar La casita Cerrada Y la puerta Por donde salí Se encontraba De negra Pintada Como un loco Corrí Para el panteón Y en su tumba Mi llanto rodaba A pedirle perdón Regresé Pero ya La encontré Sepultada Amor Como el de madre Solo hay Uno En la puerta De un palacio Un niño allí Lloraba Tengo hambre Siendo frío Tenga usted Piedad De mí Fue una noche De un invierno Y la lluvia Maltratada A su débil Cuerpecito Como huérfanos Al fin Esta noche Para hombre Y por eso Te aconsejo Y abandone Y a esa puerta Y a esa puerta Porque nada Te darán Toma niño Esta limostra Todo el mundo Te la niega Toma niño Esta moneda Que te sirve Para Un pedazo De pan duro Masticado Amargamente Un anciano Que sabía La manera De pedir Y al mirar Al pobre Niño Se le mueve La conciencia Fue un anciano De experiencia Y también Le dice así Nunca pida Tu limosna Donde reine La alegría Que la gente Que está alegre Se olvida Del dolor En la puerta De la iglesia Y en lo triste Cementerio Siempre Si haya Un alma Noble Y un Piadoso Corazón Nunca pida Tu limosna Donde reine La alegría Que la gente Que está alegre Se olvida Del dolor En la puerta De la iglesia Y en lo triste Cementerio Siempre Si haya Un alma Noble Y un Piadoso Corazón Ojalá Que los dos Sian felices Y que el mundo Les sea distinto Que el destino Los una Por siempre Y se olviden Que ya Yo necesito Por la ruta Desaparecida Hoy tendré Que volver A cruzar Y aunque Se haga Pedazo Mi vida Algún día La tendré Que olvidar Si algún día Al cruzar El camino De repente Tu ves Un entierro Solo piensa Que allí Va tendido Juan Bautista Que un día Fue tu dueño Y algún día Tu vas A la iglesia Donde el cura Enlazó Nuestra vida Tú le reza Un poquito A mi alma Y le pone Una vela Incendida Si al llegar Llorando A tu casa Te preguntan Que por qué Tú llorabas Solo dile Que fuiste A la iglesia A desahogar Un poquito Tu alma Si algún día Al cruzar El camino De repente Tu ves Un entierro Solo piensa Que allí Va tendido Aquel hombre Que un día Fue tu dueño Si algún día Al cruzar El camino De repente Tu ves Un entierro Solo piensa Que allí Va tendido Este macho Que un día Fue tu dueño Si tú no quieres Seguirme Yo no te voy A obligar Si tú no quieres Seguirme Yo no te voy A obligar Todavía me siento Joven Ay para poderme A llorar Todavía me siento Joven Ay para poderme A llorar Pero antes De yo Irme Ven siéntate Vamos a hablar Pero antes De yo Irme Ven siéntate Vamos a hablar Voy a contarte Una cosa Que a nadie Se le contó De una mujer Que yo tuve Y oye Porque me dejó Porque me dejó Porque no tenía Dinero Ay por eso No me siguió Porque no tenía Dinero Ay por eso No me siguió Pero pasaron Los años Y mi destino Cambió Dios comenzó A mirarme La mala suerte Y la mala suerte Alejo Los tiempos Vinieron Bueno Mira como son Las cosas Hoy tú no tienes Y tengo yo Mala fe Hoy tú no tienes Y tengo yo Mala fe Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir Pero conmigo fallaste Ay solo te sale sufrir Mala fe Solo te sale sufrir Mala fe De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó Puede buscarte otro amante Ese tiro te falló Mala fe Ese tiro no pegó Mala fe Recuerda que yo soy Juan Bautista A mí hay que hacerme blanco No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta roche Mi vida se acaba Si me falta roche Mi vida se acaba No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta roche Mi vida se acaba Si me falta roche Mi vida se acaba No, no, no me digan nada, no, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba, si me falta Rochi, mi vida se acaba Dios mío por favor, oye lo que pido, Dios mío por favor, oye lo que pido Consérvame a Rochi, no me descartigo, consérvame a Rochi, no me des castigo No, no, no me digan nada, no, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba, si me falta Rochi, mi vida se acaba Se me fue Teresa, ya no me hace falta, se me fue Teresa, ya no me hace falta Porque tengo a Rochi, que es la que me mata, porque tengo a Rochi, que es la que me mata No, no, no me digan nada, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba, si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me marcho lejos, la llevo conmigo, si me marcho lejos, la llevo conmigo, eso me lo dice Carlito mi amigo, eso me lo dice Carlito mi amigo. No, no, no le digas nada, no, no, no le digas nada, si me falta Rochi, mi vida se acaba, si me falta Rochi, mi vida se acaba. No me digas nada, no me den consejo, no me digas nada, no me den consejo, si me falta Rochi, de pena me muero, si me falta Rochi, de pena me muero. No, no, no me digas nada, no, no, no me digas nada, si me falta Rochi, mi vida se acaba, si me falta Rochi, mi vida se acaba. Pégate de mí, ven, abrázame así, pegadito, toma, 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 dame, dame, dame mami Toma, dame, dame, rollo y mami, tú sabes que yo soy tuyo Se me fue Teresa, ya no me hace falta, se me fue Teresa, ya no me hace falta Porque tengo a Rochi, que es la que me mata, porque tengo a Rochi, que es la que me mata No, no, no me digan nada, no, no, no me digan nada, si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me marcho lejos, la llevo conmigo, si me marcho lejos, la llevo conmigo Eso me lo dice Carlito mi amigo, eso me lo dice Carlito mi amigo No, no, no me digan nada, si me falta Rochi, mi vida se acaba No, no, no me digan nada, si me falta Rochi, mi vida se acaba No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada